Ya me voy de tu lado y no digas que me voy porque no te puedo más Yo sé que tan tan lento de ti me olvidaré, vivir con tu pancilla no puedo resistir Será que mi destino, grabada, ser mi estrella, seré un aventurero, sin ser a tener amor Será que mi destino, grabada, ser mi estrella, seré un aventurero, sin ser a tener amor Ya me voy de tu lado y no digas que me voy porque no te puedo más Ya me voy de tu lado y no digas que me voy porque no te puedo más Yo sé que tan lento de ti me olvidaré, vivir con tu pancilla no puedo resistir Será que mi destino, grabada, ser mi estrella, seré un aventurero, sin ser a tener amor Será que mi destino, grabada, ser mi estrella, seré un aventurero, sin ser a tener amor Cuántas veces te supliquen para que caminaras, te burlabas y te leías de mi querer Descargaré toda mi furia, culebra venenosa, no mereces vivir Descargaré toda mi furia, culebra venenosa, no mereces vivir Ya me voy de tu lado y no digas que me voy porque no te puedo más Ya me voy de tu lado y no digas que me voy porque no te puedo más Yo sé que tan lento de ti me olvidaré, vivir con tu pancilla no puedo resistir Será que mi destino, grabada, ser mi estrella, seré un aventurero, sin ser a tener amor Será que mi destino, grabada, ser mi estrella, seré un aventurero, sin ser a tener amor Cuántas veces te supliquen para que caminaras, te burlabas y te leías de mi querer Descargaré toda mi furia, culebra venenosa, no mereces vivir Descargaré toda mi furia, culebra venenosa, no mereces vivir Cuántas veces te supliquen para que caminaras, te burlabas y te leías de mi querer Descargaré toda mi furia, culebra venenosa, no mereces vivir Descargaré toda mi furia, culebra venenosa, no mereces vivir Tío Guadalupe Tío Guadalupe Tío Guadalupe Tío Guadalupe La familia para mi nombre Fuera de Pucho La reina de los Choclos Fuera Salpino Fuera Maruja 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 Buen amigo Oye, gallana Tremita policía